Por primera vez en 20 años, en México creció la población que vive en barrios de pobreza extrema instalados alrededor de las grandes urbes, reveló el Informe Mundial de las Ciudades 2022. El informe demuestra que al menos 19.02 millones de mexicanos viven en barrios marginales, lo que representa un aumento de 3% respecto a los 18.44 millones que había en 2018, año en que arrancó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos destaca que los barrios marginales se forman de personas que viven bajo el mismo techo en un área urbana que carece de una o más de las siguientes características. Vivienda duradera de carácter que protege contra condiciones climáticas extremas. Espacio habitable suficiente, no más de tres personas compartan la misma habitación. Fácil acceso a agua potable, acceso a saneamiento adecuado, baños públicos o privados compartidos por un número razonable de personas, y seguridad de tenencia que evite los desalojos forzosos. Las ciudades mexicanas con mayor población en condiciones de marginación son Acapulco, Guerrero, Apatzingán, Michoacán, Ciudad Juárez, Chihuahua, Monterrey, Nuevo León, Tijuana, Baja California y el Puerto de Veracruz.